Hola, buenas tardes o buenas tardes, buenas tardes, seguramente. Vamos a ir con una nueva revisión de una fragancia, en este caso es una fragancia en un sample, en un sample de 2 ml. Decía que hoy toca reseña de una fragancia en un sample de 2 ml. Ya la he anunciado en un vídeo anterior, y en este caso la fragancia no es otra que esta, prácticamente está acabada, solamente me queda ahí un poquito. Y la fragancia no es otra que Rimal, de la marca árabe The Spirit of Dubai, perteneciente a Nabil Perfumes. He de decir que a partir de hoy, a partir de esta reseña, voy a mencionar prácticamente nada de Fragantica, porque viendo las indicaciones sobre esta fragancia, en la web de Fragantica, pues he llegado al final, y ahí aparecía Fragantica, United States of America, todos los derechos reservados, no se permite copiar nada sin autorización por escrito. Entonces, lo que todos teníamos como la enciclopedia de la perfumería, no es la única, hay más webs que te dan información sobre perfumes, pues me voy a procurar evitar mencionar nada de Fragantica, muy poquito, prácticamente nada, nada. Información que está a la mano de cualquiera, el año de lanzamiento, las notas de la fragancia y poco más. No voy a mencionar acordes. Si os fijáis en mi reseña, siempre seguía un poco la guía de Fragantica, mencionaba los acordes y analizaba cada acorde en función de las notas de la fragancia. Entonces, esto lo voy a evitar, y también los comentarios de la gente en el foro de Fragantica. Bueno, hechas estas primeras apreciaciones, pues vamos allá con la reseña, que a partir de ahora van a ser más breves, seguramente. Entonces, esta ya la tenía hecha, pero, como digo, obvio todos los acordes de la fragancia, obvio la calificación en Fragantica, obvio también, si gusta o no gusta, esta es una fragancia que, por el aroma, es una fragancia oriental, ¿vale? La familia podría ser una oriental, especiada, maderada, porque tenemos especias, tenemos frutas, notas dulces, tenemos notas florales potentes, como el ilán, ilán, la rosa también, está por ahí, y luego una base también muy sólida con pachulí, vetiver y otras muchas notas que voy a mencionar ahora dentro de un momento. Ya he dicho muchas veces que las fragancias de Medio Oriente son fragancias que ellos se aplican con temperaturas igual de 40 grados. Entonces, la indicación que podamos hacer nosotros sobre cómo un perfume árabe igual funciona mejor en otoño o invierno, igual no es tal, porque ellos se las aplican igual con treinta y tantos, cuarenta grados. Como digo, prácticamente no me queda nada para hacer esta reseña así. Y esta fragancia ha sido lanzada al mercado, Rimal, ha sido lanzada al mercado en 2015. Me sorprende, me sorprende que hayan pasado siete años, ya algo más, ¿no? Estamos en 2023, desde que ha sido lanzada esta fragancia. Es un eau de parfum en un frasco de 50 mililitros. El sample, yo lo he comprado en una tienda holandesa, que hasta ahora siempre que os he hecho una reseña decía que se llamaba beautynow.nl de Netherlands, Holanda, o Países Bajos, pero han cambiado la web. Esto es una actualización. Sobre la reseña ahora mismo es https2.barra barra beautynow.com. Ahora es así. Como digo, fragancia lanzada en 2015. Vamos allá con las notas de la misma. Como notas de salida, tenemos azafrán, una nota típica en fragancias árabes. Tenemos nuez moscada. Esta fragancia es una fragancia que tiene un toque como a disolvente. Para mí es un cuero muy natural. A la que le gusten las fragancias de cuero, me parece que es una fragancia muy natural de cuero. Tiene un toque especiado, las vamos a ir mencionando todas. Después de la nuez moscada tenemos canela y vainilla. Yo no la noto especialmente dulce, la fragancia. Está todo muy bien ensamblado, muy equilibrado. Frutas, sin mencionar cuáles. Flores blancas, sin mencionar cuáles. Y bergamota. Típica nota cítrica como nota de salida en muchas fragancias. Pasamos a fase media o fase de corazón. Y aquí tenemos patchouli. Tenemos ylan ylan, una nota dulce que puede ser muy atractiva y típica en fragancias de mujer. Pero también hay fragancias masculinas que creo que llevan ylan ylan y eso las hace atractivas. Luego también se mencionan notas dulces, sin especificar cuáles. Estírax, que en este momento no he buscado qué características tiene en perfumería. Tenemos incienso y tenemos rosa. Todo esto en fase media o fase de corazón. Muchas notas. Las fragancias tienen muchas notas, como el resto de fragancias de Spirit of Dubai. Y pasando a notas de fondo o notas de base de la fragancia, pues aquí tenemos sándalo, vetiver, caramelo. Puede que se note un toque dulce por debajo. Cuero, que es la nota que yo noto desde un principio. Ámbar, que el ámbar no es una nota, es una combinación de varias. Muchas veces formada por igual canela o vainilla con patchouli y una más. Madera de oud, el oud, que le da un toque de potencia o de duración. Mejora el rendimiento, el oud suele mejorar el rendimiento de la fragancia si le da un toque ahumado, un toque misterioso, un toque oscuro. Tenemos el dádano, que es otra resina. Y finalmente almizcle. Nota que hace que una fragancia sea atractiva para el resto de las personas, sean hombres o mujeres. Esta fragancia yo la he atomizado, me parece, en diciembre, antes de que comenzara este año, 2023. Y indicaba aquí dos atomizaciones en zona media del brazo derecho. Había hecho el día que la atomicé a las 2.52 minutos. Fragancia de calidad, cuero muy natural, Middle Eastern Fragrance, una fragancia claramente oriental. Sigamos con la reseña. Indicaba yo, smooth, muy elegante, con clase, perfecta integración de notas y toques dulces por debajo. Eso no lo he notado ya tanto hoy. Para mí ya es una fragancia que es claramente una fragancia de cuero. Yo, al menos, la percibo así. Pero está todo muy bien ensamblado. No es fácil percibir las notas de forma aislada. El atomizador en este frasquito de Beauty Now funciona muy bien, atomiza muy bien. Lo vais a ver porque la voy a atomizar. Y como digo, la fragancia tiene rosa, tiene oud, están muy bien integrados. Y a las 17 horas, 27 minutos ese día, se percibía el toque dulce y amaderado. Es decir, a las 2 horas, 45 minutos después, con una sola atomización. Y a las 7, 24 minutos, todavía se percibía, con esa atomización que hice ese día, de forma marginal ya a nivel de duración, pues unas 4 horas, 40 minutos después. O sea, proyección más o menos, con pocas atomizaciones, 2 horas, 45 minutos, duración 4 horas, 40 minutos. Luego lo he vuelto a probar el jueves 5 de enero. Está RIMAL. Y bueno, más o menos reiterando las mismas consideraciones, simplemente indicar ya dónde la podéis comprar. Ya he indicado que está en Beauty Now, B-A-U-T, con I y latina, beautynow.com, en este caso. Pero en España también hay una perfumería muy buena que ha traído esta marca. Yo creo que no la podéis conseguir en ningún otro sitio en España, y esa no es otra que Nadia Perfumería. Puede que también la página web sea https2.parra barra nadiaperfumería.com, esto lo tenéis que verificar. Intentaré dejar el enlace. Y bueno, tomando algunas notas, pues The Spirit of Dubai, esta marca de Dubai, de Emiratos Árabes, nació de la visión del presidente de Nabil Perfumes, que se llama Asghar Adam Ali, también conocido, me parece, como Al-Atar, que desde niño ya era un apasionado de la perfumería. Rimal, al ser de 2015, seguramente pertenezca a lo que se conoce como First Generation, la primera generación de fragancias de The Spirit of Dubai. Y bueno, ya he dicho que es un eau de parfum de 50 ml. Su precio de venta al público y el precio que tiene Nadia Perfumería es de 255 euros. El frasco de 50 ml es una fragancia cara, ya digo que para mí huele a cuero. Tiene calidad, te tienen que gustar las fragancias árabes. Es una fragancia en spray, no es un perfume en aceite. Y Nadia Perfumería la considera perteneciente a la familia olfativa oriental amaderada especiada. Ya digo que tiene madera de oud, tiene sándalo me parece también, creo que lo he mencionado. Y en beautynow.com, en este momento, el precio original son 255, pero está en oferta a 234,60 euros. Y la podéis comprar, como he hecho yo, en un sample de 2 ml, que os costará 8 euros más gastos de envío. Ahí igual lo ideal es comprar varias y probar varias y redondear por una cifra un poquito más elevada. La página web de la tienda holandesa, donde yo he comprado este sample, https2.barra barra beautynow.com en este momento. Vamos a atomizarla, ya la llevo, llevo una atomización en el cuello, en el lado derecho creo, y en el lado opuesto para tener sensaciones, pero vamos a atomizarla de nuevo. Vamos allá, uno más uno en cuello, uno más uno en brazos, y no sé si sobrará algo. Vamos allá, esto atomiza muy bien, ¿eh? Para ser un frasquito pequeño. Bueno. Es una fragancia que tarda un poquito en abrirse, ¿eh? Tarda igual 5 o 10 minutos. Si te gustan las fragancias orientales, si te gustan las fragancias de cuero, yo lo que te recomiendo es que compres un sample, te gastes 8 euros en este caso, porque viendo el precio de la fragancia, uno de Parfum, de 50 mililitros, que tiene un precio original de 255 euros, y en Beauty Now, pues está en oferta a 2.36,40 más gastos de envío, con lo cual igual se os acerca, pero las dos tiendas son tiendas muy buenas, una española, Nadia Perfumería, y la otra beautynow.com, holandés, de Países Bajos. Pues os recomiendo probarla en sample para que no vayáis a ciegas, pero me parece una buena fragancia. Es una buena fragancia. Al principio dudaba yo en el rendimiento, ¿eh? Pero yo creo que cuando te gastas este dinero en una fragancia, pues ya no andas mirando, ¿no? Si te gusta el olor, pues ya no andas mirando más. Yo creo que prácticamente la he acabado, no le queda prácticamente nada. Y hasta aquí este vídeo de hoy. O sea que espero haberos ayudado de algún modo, por lo menos a identificar una fragancia que igual muchos no tenían en mente. Y ya está, a vuestro alcance está. Hasta luego, que tengáis una buena tarde, mucho frío en la calle. Goodbye, it is very cold outside, in the street. Bye, till the next review. Adiós.